¿Qué tal? Buenos días. Vamos a tener lo que es el simulacro 1 y 2 de medicina. Es de sencilla, ¿no? El diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ¿qué se requiere? Es un diagnóstico que es gasométrico, ¿no? Y en la gasometría, ¿qué es lo que me interesa? La saturación, me interesa la presión parcial de oxígeno, ¿no? La PO2. Ahora, desde el punto de vista clínico, ¿qué podría buscar yo para decir que el paciente tiene insuficiencia respiratoria? O sea, acá la alternativa es haga, por supuesto. Pero clínicamente, ¿qué podría yo buscar para decir, oye, tiene insuficiencia respiratoria, ¿no? Generalmente, frecuencia respiratoria más de 30, ¿no? Más de 30, politiraje, cianosis, aleteo nasal. Así clínicamente, como problema, emisoria clínica rozada, ¿no? Cierta emergencia, por insuficiencia respiratoria. Y lo confirmo con el lava. ¿Recuerden los mecanismos que ya los vimos? Estos cinco mecanismos tienen que recordarlos. Más allá de recordar insuficiencia respiratoria tipo 1 o 2, estos mecanismos son importantes. Disminución de FIO2, hipoventilación, antelación en la difusión, BQ, SHAN. Cada mecanismo es producido por ciertas patologías y se manejan distinto. Todos los mecanismos fisiopatológicos de insuficiencia respiratoria cursan con hipoxemia. Hipoxemia es disminución de la PO2. Dos de ellos cursan con hipercapnia. Hipercapnia es aumento del PCO2. ¿Cuál es cursa con hipercapnia? Hipercapnia, de arranque a hipoventilación a violar. Es el que más va con hipercapnia. O sea, le ponen un caso clínico de hipercapnia y qué mecanismo es hipoventilación a violar, de arranque. ¿Cuál es el otro? El otro es alteración BQ, alteración, ventilación, perfusión. Es variable. ¿Qué quiere decir esto? Puede que sí, pueda que no. Este mecanismo lo ven, por ejemplo, en el asma, en el de POC. Y no todo asmático tiene hipercapnia, ¿no? Depende de la severidad. El mecanismo que con más frecuencia produce hipercapnia es hipoventilación. Y por ahí también alteración BQ. Esto último que ven acá, este gradiente al biobacterial de oxígeno, ¿qué me dice cuando está elevada? Si está elevada, me habla que hay daño pulmonar estructural que me impide el intercambio de gases. Una gradiente de aloele arterial de oxígeno elevada me habla que hay daño estructural pulmonar que me impide el intercambio de gases. Ese daño puede ser neumonía, fibrosis, etc. Si se dan cuenta, los dos primeros tipos fisiopatológicos tienen gradiente normal. Que quiere decir que probablemente acá no hay daño estructural, pulmón sano, placa de tórax limpia. O sea, cursas con insuficiencia respiratoria pero con un pulmón sano. ¿Cómo puede ser eso posible? En cambio, los otros tipos sí, ¿no? Gradiente alta. Vamos a verlo con ejemplos. Disminución de la FIO2, primer mecanismo, ¿no? Hipoxemia, hipocapnia, gradiente normal. Disminución en la FIO2, entre comillas, entre comillas ponen falta oxígeno en el ambiente. Grandes alturas, intoxicación por monóxido, por ejemplo, falta oxígeno en el ambiente. Tu pulmón está sano, estructuralmente hablando. Pero adhesivo, hipoxemia, insuficiencia porque falta oxígeno en el ambiente. Gradiente normal. ¿Cómo se maneja? Oxígeno, pues, ¿no? Le falta oxígeno, le hace oxígeno. Hipoventilación alveolar. El término hipoventilación es un término clínico. Hipoventilación se refiere, es sinónimo de hipercapnia. Hipoventilación se refiere que el alveolo no se ventila bien. Si el alveolo no se ventila bien, el CO2 se acumula. Se acumula el CO2. Y el CO2 se junta rápidamente con el agua, ¿no? Y forma ácido carbónico. O sea, el alveolo no se ventila, se acumula el CO2. CO2 más agua, ácido carbónico. Ácidos y respiratoria. ¿Y por qué se produce? Porque el tórax no se mueve. El paciente no jala. Pulmón está sano. ¿Pero qué tiene el paciente? Por ejemplo, Gilean Barre, miastenia, ELA, una lesión medular, cervical, hipotiroidismo, etc. Pulmón sano. Placa de tórax limpia. Paciente con insuficiencia respiratoria porque no jala. La PO2 baja, sí, la PO2 baja. Pero quizá no tanto. Lo que más sube acá, ¿qué cosa es? El CO2. Entonces, ¿cuánto tiene que bajar la PO2 para que la saturación caiga recién menos de 90%? Cuando la PO2 baja por debajo de 60 milímetros de mercurio, recién la saturación baja menos de 90. ¿Y la PO2 normal cuánto es? ¿Es de 60 para arriba? No, es de 80 a 100. La PO2 normal es de 80 a 100. Insuficiencia recién cuando es menos de 60. Ese rango que queda en el aire, 60-80, es hipoxemia. Hipoxemia. Entonces, en estos pacientes, la PO2 al inicio no baja menos de 60. Está pues en 68, 65, ¿no? Por ahí. Entonces, a ese paciente con Gilean Barre, tú le tomas saturación de oxígeno, ¿cuánto va a tener? 93, 94, ¿no? Satura bien, doctora. Pásalo a piso, ¿no? Ya se paró respiratorio ahí. No te guíes de la saturación de oxígeno. Te vas a guiar de el aire. ¿Qué vas a ver? La PCO2. La PCO2. Que retenga PCO2. Si retene PCO2, ya tienes que intubarlo, ponerlo. Bueno. En este caso, si el paciente no jala, ¿qué tienes que brindarle al paciente? Ventilación mecánica. Se maneja con ventilación mecánica. Invasiva o no invasiva, dependiendo del paciente. Gradiente, normal, porque el pulmón es estructuralmente sano, hablando. El paciente no jala. Recuerden que es la causa más común de hipercapnia. Alteración en la difusión pulmonar. El intercambio se produce, pero es lento porque hay fibrosis, por ejemplo. La membrana alveolo capilar está engrosada. Fibrosis pulmonar. Esto como tiene daño estructural, la gradiente estará elevada. Alteración en la relación BQ. Ventilación-perfusión. Puede hacer que el alveolo no se ventile bien, por ejemplo, los bronquios están pues con moco, músculo liso hipertrofiado, secreción como en el asma, por ejemplo. O puede hacer que se ventilen bien, pero no se irrigan. ¿Por qué? Porque tienes, por ejemplo, una embolia pulmonar. O falla la ventilación o falla la irrigación. Esta causa puede cursar o no con hipercapnia. Puede cursar o no con hipercapnia. Dependiendo de la severidad de la enfermedad. ¿Todo asmático va con hipercapnia? No. Solo los severos. Nada más. O sea, si les preguntan, causa más común de hipercapnia y por ventilación alveolar. La alteración BQ también puede ser dependiendo de la severidad. Ese mecanismo dicen que es el que con más frecuencia me produce insuficiencia respiratoria. Es el mecanismo más frecuente causante de insuficiencia respiratoria. No confundirse el término de hipoventilación alveolar con la alteración de la ventilación de acá. Ese término de hipoventilación alveolar es una hipoventilación de ambos pulmones, global. Global de ambos pulmones, porque el paciente no jala. En cambio, la hipoventilación que se da en la alteración BQ solamente es de algunas unidades alveolares. No de forma uniforme. En el asma no se hipoventilan los alveolos de forma, digamos, uniforme, dependiendo de la broncoconstricción. Se maneja con oxígeno y o ventilación dependiendo del caso. Y por último tenemos el cortocircuito o SHAN. SHAN, derecha, izquierda. Mira, acá el alveolo está lleno de un contenido líquido. Lleno de un contenido líquido. Ese líquido puede ser agua, puede ser sangre, puede ser pus, como en neumonías que viene en esa placa. El alveolo lleno de líquido. Entonces, la sangre pasa por ese alveolo y para nada puede ser oxigenada. El oxígeno no llega a los capilares. No puede haber intercambio gaseoso para nada acá. Porque el alveolo está completamente ocupado de un contenido líquido. ¿Por qué derecha e izquierda? ¿Quién bombea sangre al pulmón para que se oxigene? Ventrículo derecho, ¿no? Ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones, intercambios, venas pulmonares, aurícula izquierda. O sea, la sangre pasa del ventrículo derecho a aurícula izquierda para que se oxigene. Acá, la sangre pasa del ventrículo derecho a aurícula izquierda, pasa por ese consolidado y para nada puede oxigenarse. Mezcla de sangre, venosa con arterial. SHAN, cortocircuito. SHAN derecha e izquierda. Líquido en el alveolo. Lo que se dice es que este es el mecanismo fisiopatológico que no responde a oxígeno. Obviamente, pues, acá el oxígeno no entra. Así te lo ponen, el mecanismo que no responde a oxígeno. SHAN derecha e izquierda. El oxígeno acá no entra. Pero tienes que tener cuidado con ese concepto. Ya les he mencionado a algunos, ¿no? Si te llevas así, ese concepto, no responde a oxígeno, mañana tu guarda te viene un abuelito con neumonía con esa placa y no le pones oxígeno porque me ha enseñado que no responde, ¿no? El abuelo ahí, ¿no? O sea, igual le pones, ¿no? Y va a ir bien porque tiene el resto de pulmón que sí va a responder. Pues no va a suplir de alguna manera, pues, ¿no? Obviamente, si tienes un edema pulmonar, bilateral, lungar, ese paciente sí no responde para nada a oxígeno, ¿no? Ese le pone esa ventilación mecánica. Esas cositas, ¿ya? No responde a oxígeno, cuál va con hipercapnia, cuál va con ventilación mecánica, cuál es el mecanismo más frecuente. Es lo que suelen preguntar. A veces esta parte de mecanismos no se olvida. Más recuerdas, ¿no? Tipo 1, tipo 2, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. Otra, ¿cuándo una insuficiencia respiratoria es aguda? ¿Cuándo es crónica? Fíjense en el pH. pH dentro del rango normal, crónica. pH fuera del rango normal, aguda. El tiempo para que se produzca la compensación del pH es 72 horas. Una insuficiencia respiratoria de menos de 72 horas, por lo general, es aguda. De más de 72 horas, por lo general, es crónica. Crónica es pH normal. Arma blanca, emitoras derecho, hemodinámicamente estable y placa. Neumotoras del 35%, manejo apropiado. Toracoscopía, observación, drenaje, toracotomía exploratoria, tomografía. ¿Qué cosas hacen con el paciente? Está estable, ¿ah? Lo observan nomás. ¿Cuál es tu punto de corte en porcentaje para decir observación? 15%, ¿no? Menos de 15%, que es lo mismo que decir menos de 2, 3 centímetros. Y estable, observación y oxígeno. Oxígeno, no solamente los seres oxígeno. Y solito se resuelve. Si es más de 15% o inestable, se pone tubo de drenaje torácico. Por más que esté estable, ¿ah? Tubo de drenaje torácico. La causa más común de neumotorax es espontáneo, espontáneo primario, son las bulas supleurales, ¿no? Bulas supleurales. Miren, ¿cómo se maneja el neumotórax? Son todas las opciones que tenemos de manejo. Desde solamente oxígeno, cuando es menos de 15%, colocación de catéter grueso endovenoso, catéter endovenoso grueso. ¿Qué me refiero, no? Línea media clavicular, segundo espacio, le pongo un catéter grueso. Sale el aire. ¿Cuándo elijo esta medida? En un paciente que viene con inestabilidad hemodinámica. ¿Cómo se llama un neumotórax cuando viene con inestabilidad hemodinámica? Neumotórax, atención. Neumotórax, atención. Es el que viene con inestabilidad hemodinámica. Es un neumotórax, es un pulmón tan colapsado que me comprime el corazón y evita que se llenen diástole. La gente se choca. Paciente con neumotórax y shock, neumotórax, atención. Se coloca primero aguja por eso y después ya se coloca tú. Otra opción es que antes de colocar el tubo lo aspires con una aguja. Es una aguja especial con una jeringa ancha que pones y aspiras el aire. Es una opción también. ¿Qué más? Tubo de hernaje torácico y la pleurodesis. ¿Qué cosa es la pleurodesis? Es un procedimiento mediante el cual las pleuras se irritan y se adhieren. Se adhieren ambas pleuras, la pleura parietal y la visceral. Se pegan. ¿Y para qué las pegamos? El problema es que los neumotórax, si te pasa una vez, tienes un porcentaje de recurrencia de 40%. Es alto. O sea, fijo que tienes otro. Entonces, como fijo que tienes otro, lo más sano que cosa es irritar las pleuras para que se adhieran y se peguen y ya no recurran. Actualmente, ¿cómo debería hacerse esa pleurodesis? Por toracoscopía, ¿no? Toracoscopía, como una paroscopía, pero en el tórax. Se quema, se quema y se irritan. Y se pegan las pleuras, se hieren. Idealmente, a todo neumotorazo debería hacerse eso porque recurre. ¿Cómo se hacía antes? Por el tubo de renaje torácico, se colocaban sustancias químicas, desde antibióticos hasta talco. Ese talco que usan ustedes, igual, por ahí se ponía por el tubo, ¿no? Y las pleuras se irritaban y se pegaban. Eso, teóricamente, ya no se hace, pero seguramente que acá lo siguen haciendo. Así que, bueno. O sea, son opciones de manejo que se tienen. Acá ven las bulas supleorales. Las bulas supleorales, ¿en quiénes son frecuentes? ¿En qué tipo de paciente? Varones, menores de 40 años, fumadores. Varones jóvenes, fumadores. Bulas supleorales, se revientan solitas. ¿Qué es lo que vas a medir? A nivel del hilo pulmonar, mides la distancia entre pared torácica y la pleura visceral. Si es menos de 3 centímetros, es un paciente estable, o sea, que no está cianótico, que tiene buen patrón respiratorio, no está hipotenso, observación de oxígeno. Menos de 3 centímetros, que es lo mismo que decir menos de 15%. Si es más de 3 centímetros, definitivamente ya no es observación de oxígeno, es tubo de drenaje torácico. Incluso independientemente que es estable, estable o inestable, es tubo de, acá se coloca el paciente en el tórax. Ahora, acá es algo importante, acá te dice menos de 2 a 3 centímetros y estable, estable, o sea, buen patrón respiratorio. Puede que tengas un neumotor de menos de 15%, menos de 3 centímetros, pero inestable. Puede que esté chiquito, pero el paciente está con frecuencia respiratoria de 30, una saturación de 80, de 9, de 90, está inestable. Basta que esté inestable para que ya anules lo que es aceleración de oxígeno, o sea, drenaje torácico. Tiene que estar, tiene que ser de menos de 3 centímetros o menos de 15% y estable, estabilidad clínica. Es inestable, drenaje torácico. Acá te ponen una opción, aspiración con aguja, que no se hace mucho, ¿no? Una jeringa de 20 con tu aguja y aspiras el aire. ¿Eso cuándo han visto que han hecho? Nunca, seguro, ¿no? A todos le ponen tubo de drenaje torácico. Es una opción terapéutica más. Tenemos la primera línea, opciones terapéuticas. Entonces, punto de corte, 3 centímetros o 15%, pero fíjense en la estabilidad del paciente. Una vez que se resolvió el neumotórax, debería hacerse pleurodesis. Neumotórax espontáneo secundario. El espontáneo primario, primario, ¿a qué se refiere? Un pulmón sano. Pulmón sano aparentemente, pero tiene bulas subpleurales. Entonces, el espontáneo secundario es un pulmón enfermo. ¿Enfermo de qué, sobre todo? O sea, ¿en quiénes puede ocurrir un neumotórax espontáneo secundario? EPOC, asma, neumocistis, secuelas de tuberculosis, secuela de T, EPOC, asma, neumocistis. Ese paciente con antecedente de T de un día, disne súbita. Neumotórax espontáneo secundario. Ahí también hay chance de que lo observe, si oxígeno, pero mira, es con menos centímetros. ¿Por qué? Porque es un poquito más exigente, más celoso. Porque como es una patología pulmonar de fondo, hay mucha posibilidad que el neumotórax se haga grande de forma rápida. Entonces, no es tan conservador, ¿no? Tres hasta tres le doy, ¿no? No, acá uno, tú lo piensas bien. Dosis de tisionacida. Tuberculosis tiene que saber dosis, sobre todo, ¿no? Cinco por kilo a día, ¿no? Acá les pongo las dosis para que recuerden. Primera, segunda fase. Acá sí pueden preguntarles dosis en lo que es tuberculosis. Tisionacida, recuerden que tiene opción bacteriostática o bactericida. Tiene opción bactericida, ¿no? Bactericida contra vacilos extracelulares. Y una vez que mata los objetos celulares, se vuelve bacteriostático contra vacilos en reposo. Rams de isonecida, hepatotóxico, neuropatía por B6, deficiencia de B6, lupus ilusido por fármacos. Líquido pleural, toracosentesis, relación de proteínas menor a 0,5. Dhl menor a 0,6. ¿Qué cosa es? Trasudado o exudado. Trasudado. Los trasudados, ¿en quiénes se dan? En los edematosos, en los congestivos. Cardíacos, cirróticos, nefróticos y poluminémicos. ¿Cuál corresponderá? Falla cardíaca. Recuerda que la falla cardíaca es la causa más común de fusión pleural. Es la causa más común de derrame pleural. Y sobre todo, medida de derrame pleural bilateral. Bilateral. Los trasudados, por lo general, suelen ser bilaterales. Los exudados, por lo general, suelen ser de un solo lado. Esto ya lo conocen, criterios de likes o preguntan toda la vida, ¿no? Recuerden que basta que un criterio sea positivo, o sea, con uno solo, y tú ya dices que es un exudado. No requieres los tres criterios que estén juntos. Basta con uno solo. Siempre se acuerdan de la primera. Siempre se acuerdan de la segunda. Y nunca se acuerdan de la última, ¿no? DHL pleural, más de dos tercios de su límite superior sérico. ¿Qué significa eso? Digamos que la DHL pleural, perdón, la DHL sérica es hasta 600. Los dos tercios de 600, ¿cuánto es? Es 400. O sea, si la DHL pleural es más de 400, también es un criterio positivo. Acuérdense de este, ¿eh? Ese es el que nunca se acuerda. Vas a que uno sea positivo para que ya digas que es un exudado. Como dije, trasudados son bilaterales por lo general. Exudados son de un solo lado por lo general. Trasudados es un líquido no inflamatorio. ¿A qué se debe? A un aumento de la presión hidrostática y o una disminución de la presión oncótica. Aumento de la presión hidrostática y o una disminución de la presión oncótica. Los exudados se deben dar una enfermedad del pulmón o la pleura. O sea, en estos pacientes de hematosis congestivos, la pleura y el pulmón están sanos. Simplemente es un problema hemodinámico, ¿no? En cambio acá si hay enfermedad del pulmón o la pleura. Entonces, ¿a cuál le hago biopsia pleural? Al exudado. Al trasudado nunca se le hace biopsia pleural. A veces se le da furosemida, ¿no? Algo de eso haré. En cambio al exudado sí. Quiero saber por qué es una enfermedad pleural o pulmonar. Veinte años, dolor torácico y disnea. Amplia, excesión disminuida, matidez. Matidez, ¿cuándo encontramos? Cuando hay consolidado o cuando hay líquido, una fusión pleural. Murmullo abolido. Abolición de murmullo, ¿cuándo encontramos? Cuando hay líquido o cuando hay aire. ¿No? Un neumotor es una fusión pleural. Y egofonía, la voz de cabra, ¿no? A la oscultación de la voz en el límite de la fusión pleural, ¿no? Es un derramé pleural. Semiología pulmonar suelen preguntar. Tienen que tener en cuenta esos conceptos también. Mucho enunciado para poca respuesta, ¿no? Mujer de 20 años, hemoptisis, baja de peso, tendida con lo siguiente, BK dos cruces, ¿no? Y tú vas subrayando, ¿no? Subraya, subraya, pones círculo acá, ¿no? Y te preguntan solamente resistente, isonacida, rifampicina. ¿Qué cosa es eso, no? Estas son preguntas a las cuales no puedes fallar, ¿no? Ya. A ver. MDR, resistencia, isonacida, rifampicina. Eso ya lo saben. Los mejores fármacos para tuberculosis son isonacida, rifampicina. Cuando estos fallan, ¿quién me defiende? Cuando estos fallan, me defienden las fluoroquinolonas y los inyectables. Entonces, si eres resistente, isonacida, rifampicina, fluoroquinolonas, inyectables, hablas de TBC, XDR, extremadamente resistente. Cuando hablamos de poliresistencia, cualquier combinación que no encaje en MDR o XDR, cualquier combinación. Por ejemplo, isonacida, resistencia, isonacida y etambutol. No es MDR, es poliresistente. O sea, MDR es isorrifan y cualquier otra combinación, poliresistente. Cuando fallan isorrifan, me defienden las fluoroquinolonas, como leofloxacino, y los inyectables, como canamicina. Si falla, entonces, isorrifan, ferroquinolonas, inyectables, XDR. Recuerden que el porcentaje de cura de un MDR más o menos es 70% a más. O sea, se curan los MDR. XDR es de 30% a menos. Ahí sí la cosa es fea. ¿Qué les parece esta? De las siguientes. ¿Cuál es la causa más común de demencia en adultos? ¿Depresión me causa demencia? Sebo-demencia, ¿no? Traumatismo encefalocraniano. Síndrome de Sheehan, Addison, hipotiroidismo. Un poco rara la pregunta, pero tienen que marcar una, ¿no? ¿Cuál ha marcado ahí? Sheehan. Hipotiroidismo, ¿no? En realidad, antes de decir que es un Alzheimer, ¿qué tienes que descartar? Causas metabólicas de demencia, ¿no? Por ejemplo, hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12. Otra causa de demencia es deficiencia de vitamina B12. Incluso cuando tú ya suplementas la B12, a veces el paciente no regresa a su basal. La causa en general más común de demencia, ¿cuál es? Alzheimer, seguido de demencia vascular. Alzheimer vascular. Después, alcoholismo. Y más abajo esta, ¿no? Hipotiroidismo, deficiencia de B12, descarte siempre antes de decir que el paciente tiene demencia de Alzheimer. Ahora, no todos pierden la memoria, recuerden. Dependiendo de la pérdida de la función superior, es que se da la demencia. Por ejemplo, en Alzheimer, si hay pérdida de la memoria, vasculares, hay antecedentes generalmente de infartos cerebrales, múltiples infartos y el paciente focaliza. Transforma temporal, cambios en el comportamiento, cuerpos del ego y alucinaciones y parkinsonismo. O sea, en no todos hay pérdida de la memoria. Memoria de pérdida en el Alzheimer, sobre todo. 58 años, fibrilación auricular, consulta por presentar en forma brusca cefalea y dificultad para leer. Al examen, hemianopsia homónima derecha. El paciente escribe una frase, pero no puede leerla. En algún momento acá te ponen que está haciendo una hemiplejía, hemiparecia, braquial, vas a braquial, nada. El trastorno básicamente es visual. Visual, ¿no? En hemianopsia no puede leer, güey. Si es un infarto cerebral, por acá te ponen, ¿dónde se localiza la lesión? ¿En qué arteria? La obstrucción. Y el problema netamente es visual. ¿En qué lóbulo debería estar ubicada la lesión? Frontal, temporal, parietal, occipital. Occipital. Eso ya... Anatomía básica, ¿no? Occipital, doctor. Muy bien. ¿Qué arteria cerebral me arriba el lóbulo occipital? Cerebral posterior. Ahora, ¿cuál? Derecha, izquierda. La D de dedo. No, ¿cuál tiene que marcar? Mira, las hemianopsias homónimas siempre son contralaterales a la lesión. ¿Ya? Es el precepto. Hemianopsia homónima siempre es contralateral a la lesión. ¿Qué quiere decir? Si te ponen hemianopsia homónima derecha, la lesión es en el lado izquierdo. O sea, cerebra posterior, izquierda. Punto. No tienes que pensar más. En el caso de la coroidea, que algunos se pueden confundir, va con hemianopsias, pero también va con hemiplejía. ¿Ya? Va con hemiplejía y con hemianopsias. No se confunda mucho ahí. A ver, infarto cerebral. Recuerden que de los DCVs, el 80-90% son isquémicos. Los 10 a 20% son hemorrágicos. De los isquémicos, sobre todo, son dos tipos, ¿no? Son los aterotrombóticos y los cardoembólicos. La estadística, cuál es el más frecuente, varía de acuerdo a lo que tú leas. Pero ya por exámenes previos, la tendencia es a que pongan como el más frecuente al aterotrombótico. Aterotrombótico. ¿A qué significa que sea cardoembólico? ¿A qué se refiere eso? Hay un flujo turbulento en el corazón. Forma un trombo y manda un émbolo al cerebro, a piernas, ¿no? Eso puede ser sobre todo por arritmias. Fibrilación auricular, estenosis mitral también. El émbolo nace en el corazón y se va al cerebro. En cambio, en el aterotrombótico, ¿qué es lo que sucede? Se forma una placa de ateroma en la arteria. La placa se rompe, se agregan las plaquetas, se atorce de coagulación, un trombo. El trombo se desprende, obstruye la arteria o viaja de arteria a arteria. Se forma sobre todo en las carótidas. Placa de ateroma, se rompe la placa, agrega la placa, se desprende el trombo y va al cerebro. Entonces, cardoembólico, corazón, arteria. Atero-trombótico de arteria, arteria. Lo más frecuente, atero-trombótico. Principal factor de riesgo, hipertensión arterial. En palabras sencillas, ¿no? Síndromes topográficos. Arteria cerebral anterior. Parálisis crural de la pierna, solo de la pierna, contralateral a la lesión. DSV isquémico con parálisis solamente de la pierna, cerebral anterior. Y el problema siempre es contralateral a la lesión. Cerebral media. Depende, ¿no? Pero los infartos dependientes de tronco de cerebral media, ¿qué me dan? En mi prejía, fasio, bráquio, cural. En mi cuerpo. Y siempre contralateral a la lesión. Cerebral posterior. En mi anopsias homónimas, contralaterales. En mi anopsia homónima derecha, la lesión es en el lado izquierdo. O sea, las lesiones siempre van a ser contralaterales. Las lesiones a nivel cerebral siempre son contralaterales. Las lesiones, en cambio, de fosa posterior, de tronco y de cerebelo, son ipsilaterales. La clínica es ipsilateral. Las lesiones, sistema nervioso central, por encima del tentorio, o sea, cerebro, la clínica es contralateral a la lesión. En cambio, las lesiones de fosa posterior, cerebelo y tronco, las lesiones son ipsilaterales. Se daña el óvulo cerebeloso derecho, la clínica es el lado derecho. Se daña el mencéfalo en el lado derecho, la clínica es en el lado derecho. En cambio, lo que está arriba siempre es contralateral. Para que recuerden. Diagnóstico, lo más sensible, resonancia. Pero pido tomografía porque es más rápido. Fibrinolisis. Hasta cuatro horas y media tengo de plazo, ¿no? Cuatro horas y media para darle al paciente alteplaza. Alteplaza y tener, pues, algún tipo de beneficio en el paciente. Mira, si la lesión recuerda, ya saben esto, la lesión está en el nervio óptico. ¿Qué me da? Lesión del nervio óptico, amaurosis del mismo lado. La lesión del quiasma óptico, del quiasma y lo más común es que se lesiona el medio del quiasma. ¿Qué me da? Emianopsia heterónima bitemporal. Mira, el quiasma óptico se comprime acá al medio. Las fibras nasales del lado izquierdo me dan la visión externa, temporal. Las fibras nasales del lado derecho también la visión externa. Pierdo ambos emicampos externos de ambos ojos. Cuando dejo de ver emicampos de un mismo lado, la alteración se llama homónima. Cuando dejo de ver emicampos opuestos, por ejemplo, dejo de ver el emicampo izquierdo y acá en el emicampo del otro lado, el lado derecho, la alteración se llama heterónima. Una lesión del quiasma óptico me da una hemianopsia heterónima bitemporal. O sea, nervio óptico, ceguera del mismo lado. Quiasma óptico y menopsia heterónima bitemporal. Vamos acá al tracto óptico. Por detrás del nervio óptico viene el quiasma óptico y acá viene el tracto óptico. Ese tracto óptico, ¿quién lo forma? Las fibras temporales del mismo lado de la retina, del nervio óptico y las fibras nasales del lado opuesto. Entonces, miren, para que les encuentren sentido a lo que les he explicado. Se daña el tracto óptico del lado derecho. Un infarto de la cerebral posterior, se daña esto. Fibras temporales del mismo lado, en azul, me dan la visión de este emicampo interno, ¿no es cierto? Y las fibras nasales del lado izquierdo, la visión del hemicampo externo. O sea, el tracto óptico del lado derecho, pierdo la visión de hemicampos izquierdos de ambos ojos. Izquierdos de ambos ojos, ¿qué es eso? Homónimo o heterónimo. Homónimo. Tracto óptico derecho y no veo los lados izquierdos. Por eso que las amenazas homónimas son contralaterales. Te dicen inmediatamente, tengo una amenazas homónima izquierda, izquierda. Ah, la lesión está en el tracto óptico del lado derecho. La lesión es contralateral. Así nomás, ya en ese momento del examen no estén dibujando su vía óptica, ¿no? Por dónde pasa el nervio, ¿no? Hacen sus dibujitos algunos, ¿no? Simple, ¿no? Parkinson presenta anorexia, náuseas, vómitos. ¿Cuál es el mecanismo de la lesión para Parkinson? Levodopa, ¿no? Y parte de este efecto periférico, dopaminérgico es esto, ¿no? Náuseas, vómitos, anorexia. Enfermedad de Parkinson, fisiopatología básica, deficiencia de dopamina en la sustancia negra, fisiopatología básica. Trigada clásica, temblor en reposo, vadiquinesia, rigidez. El síntoma más precoz es el temblor en reposo. El más incapacitante es la vadiquinesia. El diagnóstico suele ser clínico, clínico en el paciente. Tienen que ver la triada, estar presente. Y debe haber al inicio asimetría en los signos clínicos. Al inicio debería haber asimetría en los signos clínicos en el paciente. O sea, en un solo lado el temblor, la rigidez, etc. ¿Qué fármacos me producen parkinsonismo? Obviamente fármacos antidopaminérgicos. Si el Parkinson se produce por deficiencia de dopamina, un fármaco antidopaminérgico me podrá dar a parkinsonismo. Clásicamente, así en el top, ¿cuáles están? ¿Cuáles están? De los antidopaminérgicos. Primero, neurolépticos, antipsicóticos. Metoclopramía también, metildopa, pero neurolépticos. Ahora, ese parkinsonismo por drogas, por fármacos, no creas que viene como un Parkinson, ¿ah? Con temblor en reposo en cuenta monedas, ¿no? Viene como una corea, a veces el paciente, ¿no? Con el brazo que se le mueve, ¿no? O la lengua que se protruye. O sea, ese parkinsonismo por drogas no va a ser un cuadro clásico de Parkinson. Simplemente viene con momentos involuntarios. Una corea, un espasmo, con ese cuadro puede venir. En el caso de que viniera un paciente con antecedentes, pues, de consumo de metoclopramía, digamos, y un parkinsonismo, ¿cuál es el antíoto que le vas a brindar? Viperideno. Viperideno es el antídoto para parkinsonismo inducido por drogas. Hay una pregunta, por ahí he visto, de un chiquito que vomita, que le dan un antiemético, metoclopramía seguramente, y vienen con una tortícolis, con una corea, creo, ¿no? Es un parkinsonismo por drogas. Viperideno. Dos opciones, ¿no? O que le pague solito, o viperideno, pues, ¿no? Dale, viperideno, paciente, ¿no? Está con ese par. El manejo de lesión de parkinson, ¿cuál es? Levodopa. Levodopa. Recorda. Treinta años, el índice orbitario del ojo izquierdo, hospitalizado, tratamiento antibiótico de las 24 horas, ceguera del ojo contralateral. Recuerda que por la cara pasa la vena facial, y la vena facial drena en el seno cavernoso. El seno cavernoso es un espacio vascular venoso donde pasan los nervios oculomotores y la carota interna. O sea, la vena facial drena en un espacio venoso llamado seno cavernoso, que está acá adentro. Y por ahí el seno cavernoso, por ahí pasan los oculomotores y la carota interna. Entonces, un émbolo séptico por una celulitis facial, digamos, manda un émbolo séptico por la vena facial y se enclava en el seno cavernoso y me comprime los oculomotores. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Tiene ceguera, tiene exostalmos, edema conjuntival, parálisis de oculomotores. Es el cuadro clínico. Exostalmos o edema conjuntival, ceguera y parálisis de oculomotores. Cualquier infección facial, facial, y tu paciente presenta un día ceguera, dolor ocular, exostalmos, parálisis de oculomotores, es pensar en trombosis del seno cavernoso. ¿Qué más tenemos acá? Oftalmitis, endoftalmitis. Una panoftalmitis, bueno, es una infección de todo el globo ocular, ¿no? Esto lo van a ver, no frecuente, ¿no? Pero pueden verlo en pacientes que tienen cateteres endovenosos de forma crónica, por ejemplo, que están sometidos a hemodiálisis. Por acá entran, pues, pseudomones, ¿no? Estafilococos aureus. Y un día aparece tu paciente con el ojo rojo, protruido, ¿no? Bueno, pero son cuadros distintos. Para plantear trombosis del seno cavernoso, tienes que tener un antecedente y una celulitis facial. Recuerda la ruta de la vena facial, centrada en el seno cavernoso. Pasan por ahí los oculomotores, pasa la carotina interna. Menegitis bacteriana, ¿qué es típico? Glucosa menos de 80. Baja la glucosa, ¿no? Pero menos de cuánto? Menos de 40, o sea, menos de 80, bueno, menos de 40 tiene que bajar. Polimófono más de 10, clásicamente más de 1000, clásicamente. Proteínas deben ser más de 45, ¿no? Glucosa sí menos de 40, ¿no? La presión de apertura, ¿cuánto debería ser? Más de 20 centímetros de agua. Presión de apertura, más de 20 centímetros de agua. Aquí está. Presión de apertura elevada. ¿Cómo es esto de la presión de apertura? ¿Cómo lo medimos acá? Pones tu aguja de punción lumbar y pones un equipo de venoclisis. Y vas a medir hasta cuánto sube el líquido. Lo normal es que suba máximo hasta 18 a 20 centímetros de agua. Más de eso es una alta presión de apertura. ¿Y qué significa eso? Hipertensión endocraniana es lo que significa. Pleocitosis. ¿Qué es el término pleocitosis? Es como la leucocitosis, pero en el LCR. Así se llama. Pleocitosis, por si acaso. Pleocitosis polimorfonuclear o mononuclear. Pleocitosis polimorfonuclear. Pleocitosis mononuclear hay en meningitis bacteriana. Pleocitosis mononuclear hay en virales y tuberculosis. ¿No? Ese es el término. Mira, dice más de mila. Yo he visto en mi vida un par de veces más de mil. Están pues en 500, 600. Así, así típico, típico. Difícil que lo veas, ¿no? Pero sí vas a ver esto, ¿ah? Aperomino polimorfo. Proteínas. Las proteínas van de 15 a 45. Acá está más de 100. Glucosa recontra baja. Menos de 40. Normalmente la glucosa la vas a ver entre 50, 60, por ahí. Dos tercios de la sérica. O sea que está baja y recontra baja. Menos de 40. Y no olvidarse del cultivo. Gran y cultivo. Tinción gran. ¿Qué posibilidades tienes en el gran? O sea, hay 90% de posibilidad que encuentres algo en el gran. Y danza al toque. Diplococos gran positivos. ¿Qué es eso? Neumococo. Diplococos gran negativos. Meningococo. Cocovacilos gran positivos. Listeria. Cocovacilos gran negativos. Hemófilos influenza. Si estás en ese 90% que sale algo, bacán, ¿no? El antiótico puedes dirigirlo según lo que tú has encontrado. Pero si estás en el 10% que no sale nada, ya pues tienes que dejar empíricamente algo y esperar el cultivo. Las meningitis bacterianas me dan aumento de polimorfos virales, tuberculosas y por hongos mononucleares. Todas me dan aumento de las proteínas. Y la glucosa se consume en todas menos en la meningitis viral. La meningitis viral es la que va con glucosa normal. La glucosa en LCR, recuerda, es dos tercios de la sérica. Dos tercios de la sérica. O entre 50 y 60. En la bacteriana está baja, pero bien baja, o sea, no solo menos de 60, 50, menos de 40. Bien baja. Recordar eso. Así vas a diferenciar una meningitis viral de una tuberculosa, ¿no? Porque ambas van con mononucleares, ambas van con proteínas incrementadas, pero la TDC consume la glucosa y los virus no. ¿Cuál es la clínica? Dysnea. Todo lo que es dysnea, infusión pleural, crepitantes, es falla ventricular izquierda. Ventrículo izquierdo es el que falla. Hemoptisis, ¿en qué suele verse? ¿En qué contexto es falla cardíaca? Es cenosis mitral, ¿no? La cenosis mitral me produce hemoptisis, por ejemplo. Hepatomegalia, asitis. ¿Es común la asitis en falla cardíaca? ¿Qué tan común es? O sea, te viene un paciente con asitis, con una panzaza y vas a decir, ah, falla cardíaca, no, ¿no es cierto? ¿En qué casos de falla cardíaca tú vas a encontrar asitis importante? O sea, ¿cuál, digamos, sería la primera causa de falla cardíaca que tú pensarías ante un paciente con asitis y falla cardíaca? En pedicarditis constrictiva. Si hay una causa de falla cardíaca que me da asitis es pericarditis constrictiva. ¿Y la causa más común cuál es? Tuberculosis, ¿no? El pericarditis está tan engrosado que evita que el corazón se llene en diástole. Como no se llene en diástole, el paciente se injurgita y el flujo va hacia atrás. Venacaba, suprapáticas, hipertensión portal, cirrosis cardíaca. Los pacientes con secuela de TBS pericárdica hacen cirrosis cardíaca y vienen con asitis y cirrosis hepática. O sea, hay una causa de falla cardíaca que me da cirrosis, asitis es pericarditis constrictiva. Pero bastante asitis, van a ver. De ahí normalmente no es tan frecuente, ¿no? Una pregunta que vi de esos banquitos del año 70, ¿no? Que algunos revisan. ¿Cuál es la causa más común de insuficiencia cardíaca derecha? La izquierda, ¿no es cierto? La causa más común de falla cardíaca derecha es la falla cardíaca izquierda, ¿no? El flujo se da para atrás. Evaluación de insuficiencia valvular y extrusión venosa en los inferiores. El ecodopler, ecodopler venoso. Es lo más inuoco y es el gol estándar. Acá tampoco tiene mucho que hablar. A ver, este es para pensar un poquito, ¿no? Accidente de tránsito. 100 sobre 70 depresión. Pulso rápido, filiforme, piel fría, palia, pegajosa. Sete intensa, respiración rápida y adormecimiento. ¿Qué shock presenta el paciente? Distributivo, carrogénico, sustitivo y polémico vagal. Veamos primero el contexto, ¿no? Accidente de tránsito. ¿Qué puede haber pasado con el paciente? Un politrauma, un hemorragia interna, ¿no? Un hemotor, un traumatismo abdominal cerrado. Puede que esté sangrando, no lo sabemos. No hay más antecedentes. En el caso del shock distributivo. El distributivo es un shock que viene con vasodilatación. Como el séptico, como el shock anafiláctico. La piel, ¿cómo se encuentra? ¿Fría o caliente? Al inicio, caliente. Como es vasodilatador, caliente. En cambio, por ejemplo, en el shock hipovolémico, el paciente pierde volumen, ya sea por diarreas o por sangrado. ¿Cuál es tu respuesta compensatoria? Vasoconstricción periférica. Con el vasoconstricción periférica, la piel suele ser fría. Suele ser fría. Ahora, clínicamente en emergencia, tú te vas a poner a pensar ahí, oye, es la piel, el paciente es fría. Parece que es un shock art, ¿no? No es cierto. Eso es algo un poquito semiológico quizás que se pueda ver, ¿no? O sea, usamos acá que el accidente de tránsito le ha producido al paciente una pérdida importante de volumen, tiene piel fría, asumimos que es un shock de tipo hipovolémico, probablemente. Si fuera un shock obstructivo, ¿cuándo sería un shock obstructivo, por ejemplo? Un shock obstructivo, ¿a qué se refiere? Se obstruye el llenado del corazón. ¿Por qué? Por ejemplo, un TEP, un trombo enclavado en la terapia pulmonar, me impide el llenado de las cámaras cardíacas. Tengo, por ejemplo, un derrame pleural masivo, que me comprime el corazón y evita que se llene en diástole, ¿no? Tengo un taponamiento cardíaco, evita que se llene en diástole. Eso es el shock obstructivo. Se obstruye el llenado del corazón en diástole, no se llena. Este paciente con accidente podría hacer un shock obstructivo, sí, ¿no? Hace un hemotórax, hace un hemopericardio. Pero te pondría en otra clínica, ¿no? Signo de cusmaúl, infestación yugular, pulso paradojal, ahí sí quizás sea un shock obstructivo. Esto se refiere, pues, que tenga quizás un hemotórax o un hemopericardio, probablemente. Ya, y en ese paciente, a ver, ¿cuál sería la primera medida terapéutica que tú tomarías? Digamos, no te preguntan qué tipo de shock, yo te cambio la alternativa. ¿Cuál sería la primera medida terapéutica que tomarías con el paciente? Fluidoterapia, fluidos. ¿Qué fluido le ponen al paciente? Salino isotónico, cloruro de sodio, 0.9, ¿no? ¿Cómo le pasa eso? ¿Cómo le dice a la enfermera? Jefa, pásele stat en bolo, ahorita, a chorro. ¿Qué significa chorro, no? ¿El volumen inicial de reducitación cuánto es? Es 30 mililitros por kilo. 30 mililitros por kilo es el volumen inicial de reducitación. ¿Cómo lo pasas eso? Bolos de 500 cada 15 minutos. O sea, un litro tengo que pasarlo en media hora. En media hora. Tú ves en la emergencia, pues, cae 20 gotitas, ¿no? Por minuto, ¿no? O sea, en media hora, un litro de cloruro. O sea, 30 mililitros por kilo en un paciente de 70 kilos, ¿cuánto es? 2 litros 100 más o menos, ¿no? 2 litros 100. O sea, esos 2 litros 100 tienen que pasar ¿en cuánto tiempo? En una hora. En una hora, los dos cloruros. No, pues, a veces en toda la guardia le pasan un litro nomás de cloruro a la paciente, ¿no? Todo paciente con hipovolemia debería responder inicialmente a ese volumen. Si un paciente con hipovolemia no responde a ese volumen inicial que les he dicho, te tienes que replantear el caso. Pueda que no solamente sea hipovolemico, ¿no? Pueda que también sea cardiogénico, obstructivo, que sea séptico. O sea, un paciente hipovolemico debería responder a ese volumen inicial. Si no responde, tienes que replantearte. No también será un shock séptico, un shock cardiogénico, un shock constructivo. Tienes que ver. Turo torácico, esternal, supra desnivel de LST, T negativas, ¿no? Un zika. ¿Por qué mejor no te preguntan de frente, no? ¿Cuál es el mejor marcador cardíaco con femenosis con miocardia, no? ¿Qué tiene que ver lo que es acá? ¿Qué cosa ha marcado acá? Obviamente troponina, ¿no es cierto? Las guías actuales solamente mencionan troponinas. Tienes que revisar bibliografía muy antigua, muy antigua, para encontrar algo de la mioglobina. Por ejemplo, la que es acá, del 98. Acá encontré, mioglobina, todavía ponía, ¿no? Históricamente, la mioglobina, ¿cuál era su importancia? Era el marcador más precoz. Más precoz, ¿no? Más precoz para infarto de miocardia. Pero las guías actuales se basan en troponinas. Pedir el control cada 3, 6 horas. ¿Cuál es la... A ver, en un paciente que viene con el doctor a psicoemergencia, ¿qué necesito para decir que es un SICA? Un síndrome isquémico con área aguda. ¿Qué necesito? Clínica y ¿qué más? Y electro, nada más. Clínica y electro. Clínica típica, ¿no? Dolor recto external, irradiado, de más de 20 minutos, eso ya lo saben. Y electro. ¿Qué busca en el electro? ¿Tiene elevación del ST o si no la tiene? Si no la tiene, ¿cómo puede ser electro? Con un ST infra desnivelado o con una onda T negativa. SICA ST elevado y SICA ST no elevado. Se divide así. ¿Para qué me interesa dividirlo en el ST elevado y ST no elevado? ¿Por qué quiero dividirlo así? Por lo que le voy a ofrecer al paciente. Al ST elevado, ¿qué le ofrezco? Reperfusión inmediata. Reperfusión inmediata. Al ST elevado. Reperfusión inmediata. ¿Idealmente con qué? Soy residente del incorponde, ¿no? ¿Qué le voy a ofrecer al paciente? Idealmente. A angioplastía más STEM. Tengo chance hasta 12 horas. Y si tiene choque cardiogénico, en cualquier momento. Así sean tres días, en cualquier momento. Pero sin choque cardiogénico, hasta dos horas de plazo. Digamos que mi hospital no tiene, pues, angioplastía de emergencia. ¿Qué más le puedo ofrecer? Fibrinolisis. Con anteplaza, tenecteplaza, lo que tenga. Chance máximo, seis horas. O sea, idealmente angioplastía. No tengo eso, fibrinolisis. Eso le hago al ST elevado. Reperfusión inmediata. ¿Y qué le ofrezco al ST no elevado? También lo reperfundo. Pero dependiendo del riesgo del paciente. Hay scores de riesgo. Scores TIMI, score GRACE. Van a revisar. Score TIMI, score GRACE. Según su puntaje del paciente, yo digo, lo reperfundo ahora, mañana, en tres días, más adelante. ¿O no? Dependiendo del riesgo, se reperfunde. En cambio, el ST elevado sí se hace. ¿En qué momento de lo que les he explicado de reperfusión he mencionado a las enzimas? ¿No? O sea, las enzimas no juegan un rol para tu decisión terapéutica inicial. Clínica y electro. Nada más, obviamente, le pides enzimas. Más bien, mi misión es que la enzima no se eleve mucho. Si la enzima se eleva mucho, el miocardio ya fue, pues, ¿no es cierto? O sea, a más elevación, más necrosis miocardio. Entonces, no pueden ver pacientes en emergencia, o sangina, ahí con un electro, con un ST hasta el techo. O este paciente, ¿no? Otro, faltan sus enzimas que lleguen para definir. ¿Qué quieres definir con ese paciente? ¿No? O sea, enzimas llegarán más adelante. Es clínica y electro. Nada más. Enzimas es necrosis miocardia. Ah, no, sí se infartó. Más bien, yo quiero evitar que se eleven mucho. Este cuadro es el del 98, de la guía antigua. Justo estaba buscando, ¿dónde encuentro lo de los mioglobinas? Porque debe ser antiguo, justo en contra de acá. Esto es de ahora. Troponinas. Troponinas, troponinas y por ahí CPK. Las troponinas se relacionan, se relacionan con qué tan grande es el infarto y miocardio y con pronóstico. Más elevación, peor pronóstico. Simplemente elevadas las troponinas. Las troponinas altas, más de su rango normal. Diagnóstico de necrosis miocardia. Monitorizar cada 3-6 horas en el paciente. No solo me interesa que se eleven, sino que hagan curvas enzimáticas. Se elevan y disminuyen. ¿Por qué? Porque hay pacientes, por ejemplo, con falla renal, con falla cardíaca, que pueden estar levemente elevadas, pero es una curva plana. O sea, no sube y baja. Plana, plana. 0-3, 0-3, 0-3, 0-3. Entonces, cambios si vienen, 0.9, luego 0.7, 0.5, 0.4, 0.8, curva enzimática. Necrosis miocardia. Troponina T, troponina I, ¿no? Son casi iguales, ¿no? Quizás la troponina I es más específica en pacientes con falla renal. Quizás eso. Factores principales del riesgo cardiovascular. Hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, hiperlipidemia. Hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, ¿no? Hipertensión, diabetes, melitus, hiperlipidemia. Me interesa sobre todo la CLDL. Y ahora quieren que la CLDL sea lo más baja posible, ¿no? Ya habla menos de 55, de LDL, ¿no? Gracias. Gracias.